La Ultra Tusa, pionera en el fútbol mexicano, aparece como uno de los mejores grupos de animación más populares del continente. De acuerdo con el ranking del sitio Barra Brava, los aficionados hidalguenses aparecen en el puesto 23, siendo la segunda barra mejor ubicada de la Liga MX. Solo Atlas lo supera en el décimo octavo peldaño. La dinámica que arrojó el sitio especializado, la Ultra, sumó 2.68 de los votos totales y superó a equipos de mayor convocatoria como la Rebel de Pumas, la Monumental de América y la Irreverente de Chivas. La Barra de los Tuzos surgió en enero de 1996 en un duelo de Copa ante la América. Fue la primera en México en alentar con cánticos, mantas y lienzos.